Directamente desde la quinta dimensión Un espacio para disfrutar tu música favorita en un formato diferente Radiónica Concierto Volumen presenta Los Tropic, Los Tropic, John Caiman Nosotros tenemos la responsabilidad de evolucionar los géneros Nosotros estamos evolucionando el vallenato como debe ser que es con rock, surf, rap De verdad siendo lo que hizo Carlos Vídez hace 25 años pero dándole como un fresquito nuevo Realmente lo que oímos, el playlist que hablábamos ahora Que brinca de Nirvana, David Bowie a Diomedes Díaz Pues eso fue lo que sonaba y lo que nos influenció durante toda la época De la adolescencia, de la universidad, todos los onplugs de MTV en esa época, todo ese rock Y ahora metemos las dos en uno y está sabroso, está sabroso ese sancochito musical Porque yo creo que es honesto y es genuino y el gusto por los géneros está de verdad Entonces la propuesta ha tenido buena acogida Oye Súbele al 8-8 Bailé con ella Me sentí solo Me fui por la calle Fumando porro Bailé con ella No supe qué pensar Sigo dando vueltas en el más allá No sabía que el avión nunca más lo olvidó No sabía todo lo que algún día se perdió Y ahora quieres dedicar este bolero del más allá Y no se podrá superar Bailé con ella Me sentí solo Me fui por la calle Fumando porro Bailé con ella No supe qué pensar Sigo dando vueltas en el más allá Como las olas que van al mar Y que lo que es lo suyo de la sociedad Yo lo pido, lo pido y no quieren dar Mira lo que pasa si te miran mal Eso es lo que siento Como un man que roba viento Como lana de las finas y las Bailé con ella Me sentí solo Me fui por la calle Me fui fumando porro Bailé con ella No supe qué pensar Y que sigo dando vueltas En el más allá Escucha bien amigo mío Enseñanzas que no da un tío Rodéate de gente de bien Procura cumplir la ley Respeta a tus padres Toma tus sopas Mira muy bien con quien te arropas Revisa tus planas Escucha mi voz Más valen dos de agua Por una de arroz Lost Tropic en vivo Radiónica con cierto volumen Procura cumplir la ley Procura cumplir la ley